...de siempre ¿Qué ha oído? Esto es Chucnado y Poe Que soy más reacio a los tuyos Si vienes señor más largo de aquí Que no tenéis ni puta idea De que os lejos de mí A mí no me gustan tus capivarios Es un motín Es un motrio de mi estado Y por fin Tengo claro cuáles son las leyes Que dicen en mi diario Marcado, cotín Que hay de leble, ordinario Por si tus pensamientos Mejor me callo Rayo, rayo, rayo Tú me fallas y no ensayo Más bien dejo fluir lo necesario Largo de aquí Si no tenéis mi puta idea Deja de ser así Estamos escupiendo brea Pa' que llegue tu fin Somos la puta panafea Si respeta mis ideas Si no te pulo, fin, fin Hay constructura Porje de palabra Pidura, armadura Sacra en la escritura De luchar contra y cultura Nos piden ayuda Traemos mierda pura Apuramos hasta el alma Noches de risa y locura Porque sabemos que del drama El ridículo hay un caso Tú ya llevas un paseo Yo eso ya no sobrepaso Porque debemos rapear Y rápido recurro al vaso Para olvidar el deseo De su vida Dar un cuso por payasos ¡Sos yacos! Que no respetan al resto Y siendo de estos No pueden ser hormigas Contra aspartaco Todas son el mismo saco Del mismo manifiesto Yo que aburro rapa Dezo golpeo por todo Con tracos Largo, largo, largo De aquí no pueden Bate, bate, grande Ya no se mueren Mi rap es mi látigo No jueguen conmigo Si pierden casi No sois testigos De que duele Largo, largo, largo De aquí no pueden Bate, bate, grande Ya no se mueren Mi rap es mi látigo No jueguen conmigo Si pierden casi No sois testigos De que duele Deja que me explique Que que tome aliento Que 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 Palabras del mic Si eres el baking out De la maqueta Ven hacia mi Verás tu misterio De cerca y mil Frases en forma de visil Y visibilitud En la actitud del justo Es justamente tu asalto Putis, multitudes Todaludes de frases Que pules Tú les bebida Círcules Súbalo a Youtube Es la medida de locura De Proof Y tú No tienes la que hacer Ante el escudo Tus bulos de bolos Enchalas de bobos No bañan la tranquilidad Que bañan a los míos Con mi globo Te te hace pensar Que a nosotros Tú te igualas Te preparas Solo otra más Que esperabas Somos balas Nos vas a nabar Carambabas de tu cara Carrafadas Que se clavan Hasta mandarte a la jama Vengo con la fuerza Del que lucha por amor Traigo kilos De odio, folios Con novios Obvio rencor Otro reino con dolor Otro violento episodio Si manchoto el escenario Con sangre del perdedor Así que fuera de aquí Si no queréis ver la masacre Tú dame un bolivín Voy a aniquilaros Por partes Si no lejos de aquí No quiero veros Por mis marques Hoy la peste se reparte Y la vamos a seguir Amamos esto Sin pretexto Un hijo Por mi amor Se lo costeo Dando el resto Matema tengo un costo Matema tengo un rostro Pero soy el mismo apóstol Que predica el rama El promedio al fumo A uno de costo Largo, largo, largo De aquí No pueden Van de van de grandes Y a dos se vuelen Mi rap es pilático No jueguen conmigo Si pierden castigo Soy testigo De que duele Largo, largo, largo De aquí No pueden Van de van de grandes Y a dos se vuelen Mi rap es pilático No jueguen conmigo Si pierden castigo Soy testigo De que duele No jueguen conmigo ¡Dios! ¡Dios!